El presidente de Sri Lanka abandonó el país en un avión militar. Gotabaya Rajapaksa salió junto a su esposa y un guardaespaldas a bordo de un avión Antonov 32 que despegó del principal aeropuerto internacional el martes según funcionarios de migración. Una fuente del aeropuerto de Malé confirmó a la FP la llegada del presidente, quien fue trasladado a un sitio no revelado después de aterrizar en Maldivas. Después de que miles de manifestantes irrumpieran en su residencia oficial el sábado, Rajapaksa prometió que renunciaría de su cargo el miércoles y que abriría la vía para una transición pacífica del poder luego de meses de protestas generalizadas por la peor crisis económica de la historia nacional. No confiamos en que el presidente Gotabaya Rajapaksa renuncie a la presidencia. No es un hombre que haya cumplido ni una sola de sus promesas. Queremos que nuestro presidente Gotabaya Rajapaksa se vaya muy pronto porque ya no podemos confiar en él. Rajapaksa está acusado de una mala gestión de la economía, llevando al país al caos y a una crisis profunda por falta de divisas, lo que hace imposible financiar las importaciones de productos esenciales para la población de 22 millones de habitantes. El país casi agotó sus reservas de combustible y el gobierno ordenó el cierre de las administraciones no esenciales y escuelas para reducir los desplazamientos. El mandatario de 73 años se beneficia de inmunidad presidencial y puede usarla para buscar refugio en el extranjero y no ser detenido en su país. Si renuncia como prometió, el primer ministro lo reemplazará hasta que el parlamento elija un mandatario interino para lo que queda de su periodo, que termina en noviembre de 2024. En Sri Lanka, manifestantes antigubernamentales desafiaron gases lacrimógenos, cañones de agua y la declaración de un estado de emergencia e irrumpieron en la oficina del primer ministro. Esto ocurrió horas después de la huida del país del presidente Gotabaya Rajapaksa. Los manifestantes exigen también la salida del primer ministro, Ranil Vikramasinghe, que fue nombrado presidente interino en medio de la peor crisis económica y política de la historia de esta isla al sur de India. Solo somos ciudadanos de Sri Lanka, estamos aquí para salvar el país, para salvar a la patria madre. Hoy es un día feriado, imagínense en un día feriado. Gente que en otras circunstancias debería estar pasando el tiempo en casa y descansando. Pero hoy ves a la gente reunida porque no les gusta lo que está sucediendo en nuestro hermoso país. El sábado, una multitud invadió el Palacio Presidencial, precipitando la huida del mandatario Rajapaksa, que el miércoles por la mañana viajó en avión a la vecina Maldivas. La partida del presidente fue complicada. El martes fue rechazado por los agentes de inmigración en el aeropuerto de Colombo, quienes le negaron el acceso a la sala VIP para sellar su pasaporte. Rajapaksa quería evitar la terminal pública por temor a una reacción adversa de la gente. El mandatario y su esposa pasaron la noche previa al viaje en una base militar cerca del aeropuerto internacional, tras haber perdido cuatro vuelos con destino a Emiratos Árabes Unidos. Rajapaksa está acusado de una mala gestión de la economía, llevando al país al caos y a una crisis profunda por la falta de divisas, lo que hace imposible financiar las importaciones de productos esenciales para la población de 22 millones de habitantes.